Buenos días Cogiendo fuerzas antes del vuelo, cariño Patrocinador no oficial 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 Bienvenida a múltiples países Bienvenido a Estrasburgo Contenta ¿Quién es este? El gran iluminador de mi vida Gutenberg El imprento de la imprenta Capítulo Store Me ha gustado la mega Ding Dong Ha sido apasionante Esperando aquí 10 minutos para esta mierda y hasta luego la ensalada alzaciana y un salsicha aquí en medio ¡Muy bien! ¡Toma tronchado, tío! ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Miren la chicha adentro Corta, corta Ahí está, ahí está ¡Wow! ¡Mmm! ¡Bonjour! ¡Les peticiones! ¡Mmm! ¡Mira la pinta del croissant! ¡Wow! ¡Mmm! Esto está hoy lleno de grupos en todos lados Voy a ir al Parlamento Europeo un pasequito del centro, pero bien Vamos a entrar al Parlamento en sí Es un pedazo de globo y bueno Y bueno Merendola. Vistas. Vistas. Eso es arte, ¿no? Buen día. Buen día. Vistas. 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 Hemos pillado sin saberlo hoy esta tarde noche. Festival de música aquí en Estrasburgo, no sé, hay escenarios... No sé, escenarios en cada rincón. un escenario con música o cantando o alguien... no sé, está guay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al meollo! ¡Vamos a probarlo! ¡Quintonex de biscus! ¡Me encanta! ¡Prébalo, cariño! ¡Papá, por favor! ¡Tenemos un gin tonic que está bueno! ¡Sí, sí! ¡Están tomando el sal! ¡El pato! ¡Están del Chile ahí! ¡Vamos para la estación de tren que ahora vamos a... a otro pueblo... a Colmar... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Me parece ¡Gracias! 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 Puesta llover Hemos de empezar, ¿eh? ¡Es que! Ha pillado un poquito la lluvia ¡Gracias! Buenos días Vamos a hacer una una ruta para varios polos No sabía con quién hablabas ¡Vamos! Bienvenidos al primer pueblo Rikebir Estás muy emocionada En teoría este es el pueblo donde se inspira la Vía la Bestia, en teoría Ahora lo veremos, ahora lo comprobamos ¡Gracias! 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 Tarta flambé Flambé, flambé ¿Cómo va? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás preparado para la caminata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Andando hasta otro pueblo Venga, vamos a ello ¡Gracias! ¿Lo que es? Es una especie de mazapán de frambuesa y coco ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Trikebir! ¡No a tanto! ¡Socaitti! ¡Suscríbete! Sia ¿Veo a mi canal? ¡No! Mira off, en mi canal! Es tan increíble ¿ Great job? ¡Flash! Me hayr Y Música Ya hemos llegado a Riverville ¿Cómo te sientes? Bien, fiebre helado Música ¿Cómo está? ¿Y el súper batidito qué? Está bueno, ¿eh? Tchín 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 Ya otra vez en Colmar Estamos reventados Una pasarela Música 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 Nos vamos Hoy a Basilea Última noche allí era Mañana por la noche nos vamos Pa casa Último desayuno Colmar Vamos a despedirnos de Colmar Antes de ir a la estación Último día, cariño Vaya, ahora que nos pongo en Alsacia Es el día El día de la Alsacia Estupendo El día de la Alsacia Me ha encantado He comprado un brechel Un brechel de verdad Para No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!